Tú no fuiste la primera, tampoco será la última, pero como yo quisiera que sí que fuera la única que le presenta a mi familia y a mi gente, cállate pa'l party pa' que entre en otro ambiente Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez, del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu best, hoy bajo el noche de ser, a ti te gustan isleños, venga dale, niégate Que te veo me acuerdo más de aquella vez, del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu best, yo no me frunza el sed, a ti te gustan isleños, venga dale, niégate No quiero ser otro más en tu lista, empezamos bellaqueando por Insta, voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria No sé nada baby, yo soy turista, a mí voy, el clima cálido Llegamos en el party, vos nos ven y quedan pálidos, mi gente ya la examinó Siempre que salimos, aunque la llamen anónimo, eso no le cambia el ánimo Antes de ti después habrá más, pero olvidarte yo a ti amar, me dijo que la excita mi voz Le hablo al oído y la dejo mal, quiere que yo la saque a janguear, ella por nadie piensa cambiar Está con su equipo alzando la copa como que ganaron el mundial Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu best, yo no me frunza el sed Yo a ti te gustan isleños, venga dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, hoy pago el noche de sex Y a ti te gustan isleños, venga dale, niégate Te gustan isleños y a mí me gusta que te gustemos Dime cuántas son, pero que con el combo la busquemos No dejes que se ríen venenos Entre tú y yo, todo fluido Quieres irte de viaje, elige entre Paris o New York Pero siempre volvemos y estamos chill Llegamos a las islas y fumamos with Yo te consigo los cojones de mi what you need Porque pregunta que haga pa' ti tengo un sí Si te propongo que te mueves yo no sé qué me dirías Pero hueco, tienes de sobra en mi mente Solo te pido que no dudes Y que si tú en mí confías sentirás una vibra diferente Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, yo no me frunzas el sex No a ti te gustan isleños, venga dale, niégate Si te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, hoy bajo el noche de sex Y a ti te gustan isleños, venga dale, niégate Mike Towers, bye bye En metal Quevedo Young Kings, baby Yo no quiero ser tu ex, hoy bajo el día de la vida Do perreíto en mind Bueno, en03 Me interesa Yo no quiero ser tu ex. Chau la te aumenta Yo no quiero ser tu ex. Chau la te azends